Y tú, ¿y tú de qué les conoces a ellos? ¡Dowline! ¡Encantado! ¡Fuente, Toni! ¡Eh! ¡Vale, dale! Buenas noches, hijico, los raros estos. Los raros estos son mis amigos. Tienes que denunciar. Igual es un puto maricón. ¿Pero qué haces? ¿Has visto a Toni? Llevamos dos semanas sin verlo. Es una mierda. Ya. Pero ahora estamos juntos. ¡Gracias!